¿Qué garantías da APP a los trabajadores en el caso de los funcionarios de aeropuertos? Nada se va a hacer fuera de la ley. Y en este momento se están haciendo los estudios de prefactibilidad. Cuando se hagan los estudios completos, antes de llamar a licitación y ya se tenga el modelo de negocio definido, uno se va a poder sentar a hablar con todas las partes interesadas, con todos los sindicatos, sobre bases más concretas, porque se van a tener las previsiones de ingreso, el modelo de negocio. En principio, van a haber muchas oportunidades laborales porque se piensa pasar de un aeropuerto de menos de un millón de personas a un aeropuerto de más de dos millones de pasajeros año. Entonces, la cantidad de trabajo que va a haber en un aeropuerto más dinámico es mucho mayor. Si son personas calificadas, en principio no debería haber ningún problema. Cuando comparamos los salarios del aeropuerto de Asunción con otros que tienen mucho más dinamismo y vemos brechas, probablemente sean porque la productividad es mayor cuando más volumen de pasajeros hay por año. En una de esas, cuando tengamos los números, pueden ser posibilidades de aumento bien concretas. Pero hoy es prematuro todavía de hablar de eso, si no deberíamos esperar hasta el mes de febrero que tengamos los estudios... ¿Qué dice el cronograma, ministro? El cronograma, vamos a llamar a licitación internacional... ¿Para qué modelo de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio en este aeropuerto? Por ejemplo, en el Petirossi, en el Sibio Petirossi. Bueno, eso es lo que se está definiendo en este momento. Ah, todavía no. Eso es lo que se hace en la etapa de estudios de prefactibilidad y de factibilidad. ¿Pero para qué más o menos sirve el modelo? ¿Qué modelo de negocio podría hacerse en el aeropuerto de Asunción con el Petirossi? No, se puede hacer un aeropuerto, lo que queremos, vamos a empezar por lo que queremos. Queremos un aeropuerto que tenga una capacidad de manejar dos millones de pasajeros por año. Hoy el volumen que maneja el Sibio Petirossi es menos de un millón. ¿Por limitación de infraestructura? Por limitación de infraestructura y también no está acorde con la infraestructura que vemos en los otros aeropuertos de capitales regionales. Bueno, cuando se tengan los estudios de demanda, de aerolíneas, la posibilidad de que sea un hub o no, de que tengan un complejo hotelero, un complejo comercial. Ah, también. Eso es lo que se está analizando. Es el modelo de negocio. Es el modelo de negocio. Son las alternativas que se están en la etapa de... ¿Quiénes participan de la construcción de ese modelo de negocio? Bueno, ahora se contrató una empresa europea que está haciendo el estudio de prefactibilidad y que probablemente continúe haciendo el estudio de factibilidad con el apoyo de la OASI, que es el Organismo Internacional de Regulación de Aeropuertos. Pero los actuales, los trabajadores, por ejemplo, no pueden estar participando del modelo de negocio. Esto es un proceso bien técnico de elaboración de estudios de demanda. Se le trajo al organismo internacional que acompañe, que es una consultora especializada. Cuando se tengan los resultados del análisis, probablemente se puede hablar con todos los sectores. Entonces, y tiene que ser un proceso público. Cuando se tengan los estudios, esto va a estar distribuido en la página web de contrataciones públicas, de la Secretaría de Técnica de Planificación. Todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces, va a ser un proceso transparente y participativo. Concretamente, para el mes de junio del próximo año, tenemos que tener todo listo, inclusive el contrato, el modelo de contrato para llamar a licitación, que es lo que se quiere hacer y que de tal manera que las obras empiecen el primer trimestre del 2016 y estén en dos años culminadas. Pero, para cerrar, Ministro, los trabajadores hoy día van a tener que entrar en competencia en ese nuevo modelo de negocio. No es que se les garantiza que van a permanecer con sus trabajos allí en las mismas condiciones de hoy. En este momento no tenemos definido cuál va a ser el contrato y el tipo. Para definir eso, necesitamos tener los estudios de factibilidad. Es prematuro hablar. Lo único que podemos garantizar es que se están haciendo estudios de alta calidad internacional y va a ser con total transparencia. Gracias, Ministro, por estar aquí. Gracias a usted.